Muy buena gente, continuamos donde nos quedaba el capítulo anterior Vamos a enfrentarnos a Glorioso por el título del Estados Unidos Y recién vamos a dos combates oficiales en el Dr. Lee Tengo 8 Creo que me va a saltar el copyshite con la canción de Bobby Shurt Ayer dije que me iba a saltar el copyshite con la canción de Maron Corbin y así fue Y hoy seguro me salta con la canción de Bobby Shurt Dejen en los comentarios si les gusta que deje la escena de presentación o prefieren que la salten Vamos Iván, hoy te convertís en campeón Hoy ganaste el título A no ser que te interrumpan Ahí ya no sé Ahí no te prometo nada Estaría bueno que en un futuro pongan los comentaristas de habla hispana Estaría muy bueno Y ahora si viene Glorioso Este título ya lo saboreo Esto viene para mí Que bien es esta presentación Glorioso Si pusieron la parte Si mira esta la parte O no Hay una parte Si esta parte del ejercicio Glorioso Si Esta muy bien Yo creo que ya es hora de que pongan a los comentaristas de habla hispana No sé Si O tantas veces cuando desahongo el fuego Este Si 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 ¿ No sé si se escucha mi voz que se puede porque no dormí bien ¡Ay, Dios mío! Uy, ese título, ¿qué tal me quedará? ¿Puedo tener más de un título? ¿Puedo tener más de un título? Introduciendo al desafiador de Buenos Aires, Argentina Puedo tener más de 242 lbs. ¡El fenomenal Iain! ¿No vas a...? ¡Jeje! Bien, bien, pensé que no tenía este espejo Introduciendo al campeón de Toronto, Ontario, Canadá Puedo tener más de 235 lbs. ¡Es una voz canariense, Bogus! Igual que Jericho y Kevin Owen ¿Va a ser glorious? ¡Si! ¡Glorio! ¡No vas a cualquier lugar! ¡Si! 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 Empezamos, empezamos, empezamos! Estuve practicando, así que mejoré un montón El jugador tiene que conseguir dos o tres victorias con un pin en su misión Tengo un movimiento que lo agarra por atrás y le hace... ¡No! ¡Quédate ahí! ¡A ver! ¡Oh! Esto como... Una pelea de inversiones Hasta que esta no me deja seguir invirtiendo Ahí ya recargo mi stamina Supongo que ya puedo invertir, ¿no? Míralo Atrevido ¡Uff! ¡Casi! No, no, no A ver... Vamos, vamos ¿Dónde lo invertí? Tenía toda la pinta Toma ¿Cómo me quitó vida, chido? Este movimiento le decía Cuando me dejó Ahí está En el parácter Creo que era este Sí Daño en la pierna Y... ¡Pum! Hasta que vea este campeón Según los objetivos Voy a ganar el primer campeonato en dos peleas Quiero ver ahora que me invierta una ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Tiene la misma! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mirá! 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 ¡Sí! ¡Mirá! 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 Tengo que decir Que Bobby Roode Tiene mucha estamina En cambio el tono Yo soy en general 59 Cuesta subir ahí Y eso que le meto ahora A este juego Para... Para subir experiencia Bien, tengo mi... Mi movimiento personal Descubrí... Que... Haciendo esto Mira, mira ¡Mirá! 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 O sea Haciendo esto Me ni... Lo hago deslante Porque ahora lo levanto yo Y acá lo tengo así ¡Ah! Me lo invertí ¡Oh! No lo invertí ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Halelóul! ¡Y ya mi sos tan grande Y ya mi sos tan grande ¡ controlada! ¡Mirá la figura que se traje! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mira! ¡Mirá! Se vea! Me duele Me voy a retirar Que obviamente Ese es. ¡Mirá! 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 Se vea la figura Y ahora Se vea la figura Un poco Tengo que tener un retorno bien ahora parate ah no te quieres parar eh parate que te quiero hacer una nueve vamos no me invirtió y ahora esto y conté 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 1 no bueno era sabido no ahora pasa nada y bueno si viene el cenar bien no me lo invirtió un bajo con conté 1 2 miralo no me lo invirtió me invirtió si vamos vamos al ejército 2 2 2 en los daños 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 8 7 8 8 9 Conteo, uno, dos, para mirar. Me interesa hacer mi segundo remate. No me lo inviertas, por favor, vamos. PPS y boom. Y ahora contrao, no va a tocar la cuerda. No, mira. Dos, tres, vamos. Falta una victoria más. ¿Y cuál vas a hacer? Vamos. Y ahora se carga esta mina. Boom. Y ahora aquí. Se va recargando. Andamos para el movimiento personal. Oh, tiene su movimiento personal. No lo invertí. Se lo invertí. Se lo invertí. Se lo invertí. Ah, no, eso no iría por ahí. Tengo movimiento ahí, creo. Vení, parate. Creo que tengo movimiento ahí. Sí. Y con esto ya... Ah, no, yo pensé que era uno mejor. Pero bueno, bueno. A ver si con este puedo ganar. Me lo esperaba. Uno, dos, tres. Nuevo campeón. Tenemos nuevo campeón. hay un muerto en el lago de las 6-1-9 el bombaste hay un invierto si se mate le hago el mío en dos combates oficiales de WWE tengo el título ya lo dijimos al mismo tiempo de WWE no campeón este tema de defenderlo porque es tan chiquito que la cuerda me tapa la cara gracias gracias Gracias, quiero decir... ¡Woo! ¡Wow! Quizás deberías dejarlo a mí y a mi papá ¡Suscríbete aquí a los campeones estadounidenses después de esta noche! Espero que no tengamos que escuchar más de sus terribles woooos Bueno, a ver Voy a hablar con Daniel Bryan Ir al Jhin, punto de estilo antes o nada 11 mensajes nuevos tengo A ver, ¿cuáles son? Shuto de Cole Queen ¿Vos? Sé que no quiero... Ah no, este va, John Ahí está, este es Bueno, si quieren leer esto, pausen el video. ¿Qué pasa? ¡Buzz! ¡Buzz! ¡Qué molesto aquí! No, no diga cualquiera. A ver si me sale... No, no diga cualquiera. A ver si me sale... ella está ahí, eh, soy media 59 no, no, no empeces con John Cena que ya empezás mal ah, vamos a hacer un reto diario todos los días si que puede costar caro esto puede costar caro no, viste Baron Corbin otra vez me vas a salir me vas a saltar el Popichai y Baron Corbin y esto podría ser un reto muy corto un reto de finales de Estados Unidos para Buzz no, 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 no que para hacer este reto jegló si te puc bueno 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 acá podemos perderlo todo y qué desafío tengo el jugador de ganar con un piano no terminó ganando más que es legal para mí que no esté bloquear cuando tiene el piso es que el piso está en el piso todavía no lo controlo no ya está ahí no puedo lo que está tranquilo tranquilo qué en la prescripción y es el deseo y le robaste el movimiento y ya me dejó amarillo cordón bien ahora puedo imaginar aunque sea un poco fue a no le quita nada de esta misma cordia me va a hacer el conteo la gana necesita un milagro para ganar me va a bajar te va a ampliar abajo oh pensé que me lo había invertido no hay parato vení, vení, subí no, no te subo ahí, no seas tarado vamos allá que está bien esta mina es recargada vení, parate se venga, se dañó en la cabeza bueno, bueno, eso fue muy delicioso querer ganar ya en mi parate empecemos a hacerle daño de ataque los golpes de ataque que tengo le quitan mucho lo vuelven amarillo rápido así que le voy a sacar por detrás ahí tengo otros movimientos pero parece que como Corbin es más grande solo le hace esto sí, mira no puede levantar no, tengo un movimiento personal no me lo invierta me lo invierte pero ahí tiene el tuyo uh, no, igual este era bien invertido uh, tengo retorno vamos, se lo invertí ah, no, no era su momento retorno parate vamos, más allá tío, Corbin más allá tío ahí está parado me lo quede invertir de nuevo ah, bien, no me invirtió menos mal este era el colmo que me lo invierte ah yo, 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 yo me invirtió se mata y pensé que iba a perder ahí, qué pasó ahí no pasó nada ahí, mi DDT ahí me invirtió ese mate en movimiento personal ahí, no me invirtió y este bomba y ahí está y ahí está un poco increíble W W Bwaz ha hecho lo sucesivamente defiendo su título de USA en una gran cantidad de desafío de la abuela sí, pero los fracas en su armor ya vienen a mostrarse solo un tiempo antes de que el shatter se mata un título en pareja es una metáfora Saxton no te da tu cerebro Muy bien, ¿eh? Me gusta el personaje que nos dieron. The Next Week Ayer. Otra vez tengo a hacerles. A ver con quien. ¿Este de NXT? Sí. Sí, está bien. Era Gargano. No, perdón, es que no le reconocí la cara cuando entró. Igual no vi mucho NXT cuando estuvo Gargano y Tommaso Ciampa peleando por el título. Vi hasta, vi más o menos un poco cuando Ciampa lo traiciona y ahí ya no vi más NXT. Pero NXT tiene muy buenas luchas. Mejor es que la roster principal se puede decir. Este combate va a estar muy bueno. Supongo. Por la calidad de superestresa que hay. ¿Asha? Bueno, yo voy a empezar con mi golpecito de toda la vida. Te tengo mucho odio. Vení. Ok, pues no vieron, pero mientras... No estaba... No sé, ya perdí dos batallas contra Gargano porque me robó dos de mate. ¡Dos! No puede ser que me haya robado antes. Y un movimiento personal. Así que Gargano no es por nada, pero te estoy odiando muy fuerte. No, parate. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Cuando quiera invertirle una, ¿eh? Cuando quiera, Iván. Cuando quiera invertirle una. Y lo hace muy rápido Mira, yo tengo eso como remate Y me lo hace así Vení, parate Te voy a hacer daño acá afuera Se supongo que hace más daño, ¿no? A ver Aparte no, aparte no, que no me convenció Toma Te voy a hacer daño afuera porque te lo mereces O sea, me robaste dos temates Ahí está Por boludo Y quizás es todo el buen humor que tenía Gargano cuando me robaba los gemates A ver si te van a quedar ganas de seguir robándome Está loco, no puede ser dos gemates y un movimiento personal me robó Salta y vamos Uy Bien, bien, bien No se van a quedar ganas de que de sobar me más gemate Vení, parate Parate Y a ver como quita este Y hace su daño Me han invertido Me voy a invertir ahora, no me sale la opción de invertir, ya empezamos el juego, ya empezamos, ¿cuándo acelerarán esto? No dale, pónganse en las pilas, ¿cuándo acelerarán lo de invertir? Ahí está, ahora es quien me sale, hasta ese ya me quitó un montón de vida. Eh, se la había invertido, ¿qué onda? Bueno, el juego hace lo que quiere. A ver, ahora tampoco me va a funcionar la X. Va, el tal, ya empieza a convertir las cosas. Así hizo toda la partida anterior, me invirtió todo. Y no tengo la opción de invertir, así que ya, ya se fui. No, no me voy a comer el remate porque no me da la opción de invertir. Uh, ahí me dio, ahí me dio. Fumada, ¿qué te sientes que te cogen el remate, eh? ¿Qué te sientes? No, no me dejo invertir. No se puede así. Si no hacéis la neto, rápido. Por favor, dame la opción de invertir. No, no me da la opción de invertir. No me da la opción de invertir. Te estoy odiando, juego. Te estoy odiando de una manera que no te imaginas. Dame la opción de invertir, por favor. Ahí me dio, ahí me dio la opción. Pero ya es tarde. Cinco, seis movimientos tarde. Cuando arreglaran esto, el juego. A ver, me voy a invertir esto. Bien, al fin una que no me invierte. Harto de que me invierta todos mis movimientos. Pero como es, mira, ahora le voy a hacer este y me lo voy a invertir. Ah, no, mira. Johnny Gargano se está descargando. Recarga, recarga, por favor, recarga. Ahora se lo que se pare. Para... No. Ahí está. No, me lo invirtió. Así hizo toda la partida anterior. Te invierte y te invierte. No se puede así. ¿Ves? No me deja. No, no. Ya no me está la opción de invertir. ¿Empezamos de nuevo? ¿Está esperando que me salga la opción o qué onda? ¿Qué estás esperando, Gargano? ¿Gargano? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué te quedas quieto? ¡Dale, va! Recupera... ¡Esta! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Me quiso hacer moviendo personal y le invertí. Se está haciendo justicia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me invirtió el fin! ¡Ay, fin! ¡Le estoy en dos partidas! ¡No me invito el fin! ¡Ay, fin! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Cara! Hace... Retorno... Ahora parate... ¡Nuele a dos! ¡Vamos! Cuatro... ¡Vamos! Cuatro... ¡Para! ¡Bien! ¡Hace el ponteo rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Míralo! 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 ¡Hora es cuando me invierte todo en out! Vamos, no me invirtió, a no ser que ahora... Bien, no me invirtió. Conteo. Uno, dos... ¡Tres! ¡Listo! ¡Sí, Borgo! ¡No sos insoportable! No estaba en cuántas veces me ganó... Dos veces me ganó por robarme como tres remates en todas las partidas anteriores. Ah, creo que me invirtió ese momento, ¿no? Ahí a la C1-9. Ahí le invirtió 8 remates, ahí va otra C1-9. Bien. ¿Qué? ¡Pues bueno, todo es lo malo! ¿Por qué hace eso, Gargano? Ah, ya. ¡Sí, me lo mereces! ¡Sí, sí, me lo mereces! ¡Dámelo! ¡Muy bien! ¡Qué gran gesto, eh! Continúa. Es Nesquik, ¿eh? Nesquik parece que digo. ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Es el Mass Attacker! ¡Nos hemos visto a él desde que ha wrestled Buzz en NXT! ¡No, eso no es Baron Blade, solo que él muy rápidamente ganó cerca de 40 lbs. ¡Oh, tal vez Baron Blade ha estado jugando al gimnasio! Tal vez ha estado en la dieta de Saksman desde que vimos a él. No lo creo, Byron. No uno quiere estar en tu dieta estúpida. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Lucharé en verdad contra él? ¿En serio había luchado contra él? Para mí es Bobby Root con el mascarado. Se colgó el lenguaje... ...el... 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 ...parece la pelea contra él. ¿En serio? Este va a ser la última pelea de hoy. Me llamó con buenos luchadores y viene este. Le reduce a saber hacer mascar y entonces golpea Lenex y Kate. Es cada pelea con Gargando, vos, no me intimidas No, no quería hacer daño a Braz Vamos, parate, la misma estrategia de siempre Parate, que te pares, uffa Está bien, me ganaste esta Ok, parate, que me pare Ahí está, te la invertí Ahora parate, vamos, vamos, no haga SG esto, yo quería agarrarlo por detrás Y hacerle daño a la rodilla Y llevártelo, bien Parate de nuevo, la misma estrategia, la misma estrategia Bien, parate de nuevo, con la misma estrategia Bien Parate Vamos, me va a invertir ese mate, me la estoy viendo, como no me está invirtiendo a ninguna ahora Vamos, parate, parate, parate Ahí está ¿Sami qué? ¿Qué? Oh, Kevin Owens Oh, Kevin Owens Me acuerdo que a Kevin Owens le decían Fight, Owen, fight O sea, pelea, Owen, pelea Oh, ya tengo mi camerino Tengo dos mensajes Nuevo Hey, soy Joe Hey, soy Joe I know it's been a little while, but I've been trying to give you your space Anyway, just wanted to give you a belated congratulations on winning Siento no haberte descrito antes, pero esta viajada, enhorabuena Mmm, nato un poco de envidia Bueno, hasta aquel video de hoy Si les gustó el video denle me gusta y suscribanse para más videos así Y nada, nos vemos mañana con otro video Hasta luego Hasta luego